Embarazada, Kourtney Kardashian responde a las especulaciones de nuevamente estar esperando un hijo. Estallaron en esta noticia. Al parecer todo tuvo que ver nada más y nada menos que con una publicación que realizara la mayor de las Kardashian en sus redes sociales. Ella compartió en su cuenta de Instagram el domingo una presentación de diapositivas de fotos detrás de escena de su última sesión promocional para su nueva línea de vitaminas. Y resulta que las imágenes vaya que dieron de qué hablar. Aunque tan solo se trata de dos fotografías, lo cierto es que no pasaron desapercibidas. En esta se puede ver a Kourtney parada frente al espejo, luciendo tan solo ropa interior color nude y utilizando unas mangas rosadas abullonadas. Sin embargo, a pesar de que las imágenes no tienen absolutamente nada de extraordinario, fue la pose que utilizó Kourtney en dichas imágenes lo que realmente llamó la atención de los fans. En esta parece estar sosteniendo su pancita, lo que obviamente generó muchas especulaciones entre sus seguidores. Alguien escribió, ¿por qué estás sosteniendo su barriga? Me encanta la figura, pero las mentes inquisitivas son curiosas. Me pregunto qué es lo que está escondiendo. Alguien más dijo, embarazada del bebé de Travis, por fin mi Kardashian favorita espera otro hijo. Por último, alguien dijo, un sueño hecho a realidad. Kourtney por fin tendrá su tan esperado cuarto hijo. Bueno, como todos ustedes recordarán, esta no es la primera vez que se ha hablado acerca de la posibilidad de que Kourtney pudiera estar embarazada. Como ella misma lo ha comentado tanto en sus redes sociales como en el reality de su familia, ese es uno de sus más grandes sueños. Sin embargo, a pesar de todas las preocupaciones que tienen los fans y los rumores que hacen en torno a este posible embarazo, lo cierto es que esto no es cierto. Motivo por el cual ella misma recurrió a sus redes sociales para desmentirlo todo. Aprovechando un comentario en donde le preguntaban directamente, espera un minuto, me perdí que está embarazada. Ella tan solo respondió con la siguiente frase, no, pero te falta el cuerpo de una mujer. Haciendo obvia referencia a que existen muchos factores alrededor de cualquier persona que podrían inflamar la pancita, como por ejemplo colitis, indigestión y comer mucho. A mí tan solo me gustaría saber, tú, ¿qué opinas al respecto? ¿Crees que es grosero que tantas personas sigan preguntándose lo mismo? Sobre todo después de que la misma Corny manifestara su deseo de quedar embarazada e incluso haber utilizado ciertos métodos. Y hasta el momento no poder lograrlo, me encantaría saberlo. Bueno, si este video te gustó, te invito a que te suscribas a este canal. Además, no olvides activar la campanita de notificaciones para que siempre seas de los primeros en ver nuestros nuevos videos. Por el momento, esto es todo. Les envío cariñosos saludos y recuerda, yo soy Máfer y esto es Chicas Cosmo. Hasta la próxima.